El delantero argentino de 29 años que paseó su fútbol por Europa, Estados Unidos y Chile llegó a la sede de gobierno para vincularse como nuevo refuerzo académico. El jugador tiene todo arreglado, incluso su contrato firmado. He recorrido por varios lados, acá ojalá que pueda aportar toda la experiencia que tengo. Vengo con todas las ganas, así que nada, espero lo principal, poderme físicamente bien, ya que son dos meses que vengo parado desde que termino el campeonato en Nueva York. Así que nada, entrenar y vengo con todas las ganas. Gastón comentó, el hecho que Bolívar juegue una Copa Libertadores de América y que el técnico Rubén Darío Insúa lo conozca, fueron factores importantes para que se decida jugar en la academia. Conozco bastante, Darío lo conozco ya de la historia que lleva dirigiendo en varios lados. La verdad que también fue uno de los que me habló para que venga. Tenemos buena relación, así que estoy contento y más que nada vine también porque él me pidió y me dio la confianza para que venga. Entre tanto, el primer plantel se prepara para su encuentro ante Oriente Petrolero. Sin su director técnico, quien viajó de emergencia, desde el lunes nuevamente llevará adelante la tarea de los celestes. Se trata de ganarse un lugar porque siempre llegan jugadores y nada, pues creo que vamos a trabajar de la misma manera que siempre lo hemos hecho. El pasado viernes se realizaron las elecciones en el Club Bolívar, donde el ingeniero Guido Loaiza fue reelecto por tercera vez de manera consecutiva. Marcelo Claure, presidente de Baiza, a través de su cuenta Twitter, dio a conocer que Guido Loaiza fue inscrito a los comicios de la Federación Boliviana de Fútbol. Yo les digo que estoy mirando con angustia lo que está pasando en el fútbol boliviano. Y ahora la gente pelea porque en la reunión se pide que la liga tenga un solo dirigente, que ese dirigente salga de una discusión de proyectos. Al nuevo directorio celeste se sumaron muchos dirigentes nuevos, entre ellos el ministro de Culturas y Turismo, Marco Machicao. La idea es clara para ellos, que es construir la ciudad de la bolivarista. Con una visión de generación de nuevos valores y con la sincera decisión de buscar la autosostenibilidad del Club Bolívar. Marcelo Claure, presidente de Baiza, en su cuenta de Twitter, confirmó que el defensor argentino Facundo Cardoso será el nuevo refuerzo académico y llegaría en los próximos días.